¡Suscríbete al canal! Caín hace 10 años que quiere ver a Chuk, lleva 3.650 días soñando cada noche lo mismo, en la litera de arriba de la celda 1411, mientras el de abajo, o los de abajo, que han pasado varios, cazan cucarachas y les atraviesan con alfileres, o se pajean pensando en sus novias y mujeres, no mueren, las cucarachas. Una vez más difícil que matar a un bicharraco de esos, negro y que además puede volar y hace ruido por las noches cuando camina por el suelo. Chuk, el negro de la puerta del que todos hablan y el que quieren ver, otro bicharraco, el que te despide, el que te da todas las cosas y pronuncia una frase que te alegra el día en un ritual que no cambia con los años. ¡Suscríbete al canal! 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 Los dos en la parte de abajo del impreso me alegra verte, muchacho, le dice. Más me alegro yo de ver a usted.